Sé cuánto no me piensas Siento que no hay forma, nadie me llena Te acercas, te alejas Yo que cruzo calles, mares, puentes, ríos, aires Pero tú nunca te quedas Vienes y vuelas Yo que te guardo espacio en el mejor rincón de mi cabeza Y podemos hablar si hasta en fraile me besas Yo que fui tu luz, tu cruz, tu hermana Siempre tuyo y tú Tú, tú, tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú No voy a querer Te pedí que no me veas así Luego ya no me quisiste ver Si te llamo vas a estar por mí Si me llamo le voy a aparecer No soy dueño de nada Ni de mis años Cielo azul Cruces de sal Abrázame No me dejes más No soy dueño de nada Ni de mis ojos Cielo azul Quítame el aire Abrázame Y no me dejes más Yo que te guardo espacio En el mejor rincón de mi cabeza Y vale más a hablar Si hasta en braille me besas Yo que fui tu luz Tu cruz Tú Siempre tú Y tú Y tú No me dejes más No me dejes más